Venta en taquillas, encargados de boletos y vendedores eran investigados por la Policía Nacional Civil. Así lo confirmó el director de la institución, Mauricio Arriaza Chicas, como parte del proceso con el que se busca esclarecer las causas de una estampida que dejó una docena de fallecidos en un encuentro deportivo en el Estadio Cuscatlán. Y con el que se pretende conocer por qué no se abrió el portón de la zona sur, así como la comercialización de entradas falsas que provocó una sobrevaloración de la capacidad técnica del recinto. Otra línea de investigación estará encaminada al exceso de venta de alcohol fuera del estadio. Por el momento, la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República indagan en el hecho ocurrido el 20 de mayo para deducir responsabilidades. En otros temas, Arriaza Chicas dijo que se han capturado a más de 30 sospechosos por supuestamente haber participado en el asesinato de un agente de la PNC quien realizaba un patrullaje de rutina en Nueva Concepción, Chalatenango, cuando fue atacado. Hecho que dio pie a un cerco conformado por 5.000 elementos de la Fuerza Armada y 500 policías quienes realizan operativos casa por casa, controles vehiculares y verificación de documentos. Este es el primer elemento policial que pierde la vida en un enfrentamiento desde la implementación del régimen de excepción. Este es un informe de Marcela Rivera.